Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional y hoy vamos a hablar de un tema que está la cosa muy candente y es el tema de las FCT, de las prácticas en empresa en formación profesional porque como sabréis ahora todos los alumnos que estén realizando las FCT estarán cotizando a la seguridad social pero ¿quién va a pagar esta cotización? Bueno, pues ya ha salido esta ley y la verdad es que puede traer un poco de cola porque de hecho ya está trayendo cola ¡Vamos a verlo! Bueno, y como siempre digo, recuerda, no me hago responsable de lo que tú puedas llegar a interpretar, de lo que yo diga de los errores que pueda cometer en la interpretación de la normativa, esta es mi interpretación y no me hago responsable de posibles errores o lo que puedas llegar a hacer en base a lo que yo diga Bueno, el 16 de marzo fue publicado el Real Decreto Ley 2 de 2023, de 16 de marzo en el que el gobierno expone cuáles van a ser la reforma del sistema de pensiones en España supongo que todos habréis oído hablar de ello El tema es que ¿por qué os traigo esta información? Pues porque en su artículo 34, este Real Decreto Ley habla precisamente de la cotización de las prácticas en empresa de los alumnos de universitarios y de formación profesional Entonces, es muy importante porque precisamente nos afecta un montón Lo que pasa que como es un Real Decreto Ley que en principio no tiene que ver con educación pues nos pide un poco más a contrapié, pero nos afecta y nos afecta de pleno Los puntos más importantes de este artículo 34 de este Real Decreto Ley 2 de 2023, de 16 de marzo son el punto 1, el 4, el 5 y el 8 En el punto 1 nos especifica en qué consiste este artículo 34 y lo que nos dice es que va a regular que todas las prácticas en empresa realizadas por estudiantes universitarios o de formación profesional van a cotizar a la seguridad social excepto aquellas prácticas que se estén dando en régimen intensivo Recordemos que el régimen intensivo es el régimen de FP Dual en el que el alumno está realizando entre un 35 y un 50% de las horas en empresa y está realizando al menos un 30% de resultados de aprendizaje ¿Y por qué excluye a este tipo de alumnado que está realizando el régimen intensivo del pago de la seguridad social? Bueno, pues porque como este tipo de régimen intensivo está en un contrato de formación que está regulado por una ley del año 2012 que ya incluye el pago a la seguridad social entonces no hace falta incluirlo en esta ley porque ya este tipo de alumnado ya está cotizando a la seguridad social es decir, no es que en el régimen intensivo no se cotice a la seguridad social es que esto ya está incluido en el contrato de formación por eso este artículo 34 hace referencia a todos aquellos alumnos que estaban haciendo prácticas que no cotizaban no a las que sí que ya cotizaban por eso se excluye el régimen intensivo Bien, en el punto 4 nos habla de a quién le toca pagar esta cotización en el apartado A del punto 4 nos habla de las prácticas remuneradas en el caso de prácticas remuneradas esto es un poco extraño porque estamos hablando de que es lo que sucede con aquellas prácticas remuneradas cuando hemos dicho que eliminamos el caso de contratos de formación entonces la verdad es que a mí personalmente me ha costado de entender mi interpretación de este apartado A es que está haciendo referencia a aquellos casos que serán a extinguir el tipo beca que actualmente los gobiernos o al menos algunas comunidades autónomas los gobiernos de algunas comunidades autónomas están llevando a cabo de la siguiente manera el alumno cobra entre 3 y 5 euros la hora que lo paga la empresa y luego el pago de la seguridad social lo bonifica totalmente la comunidad autónoma lo paga totalmente el gobierno entonces creo que están haciendo referencia a este tipo de becas a extinguir en este caso básicamente lo que viene a decir este apartado A es que todo sigue igual igual tiene otro significado pero personalmente la verdad es que es muy complejo de entender o al menos a mí me lo resulta y en cualquier caso no es importante porque estamos hablando de prácticas que ya están remuneradas y que por tanto el pago a la seguridad social es lo de menos el punto importante viene en el apartado B que está hablando de quién paga la cotización a la seguridad social en las prácticas no remuneradas o sea en las FCT normales y lo que dice es que lo tiene que pagar la empresa es decir la empresa en la que se está en la que el alumno está realizando las FCT tendrá que abonar el coste de la seguridad social pero no completo esto viene en el punto 5 en el punto 5 dice cuánto habrá que abonar y concretamente dice que la bonificación de este pago de la seguridad social será del 95% lo que quiere decir que al final la empresa sólo pagará un 5% de este coste de la seguridad social de cada uno de sus estudiantes en prácticas esto cuánto viene a ser cuánto dinero viene a ser bueno pues si echamos cuenta de que estamos hablando de la base mínima de cotización y tenemos en cuenta la duración en días de unas prácticas de FCT pues aproximadamente hablamos de unos 40 a 50 euros por alumno por cada FCT completa vale vamos a redondear a un billete de 50 euros por cada alumno que haga las FCT en la empresa esto ha traído bastante problemática por un lado ha habido sectores que están diciendo que cómo es posible que el empresario sólo pague 50 euros por alumno y también hay sectores que dicen que cómo es posible que encima de que estamos acogiendo a los alumnos en FCT encima les tengamos que pagar vamos a ver las cosas vamos a intentar verlas desde ambos puntos de vista y vamos a ver qué parte de razón tiene cada uno por un lado creo que todos tenemos claro tanto empresarios como alumnos como todos tenemos claro que crear una cantera bien formada con una buena formación de trabajadores que estén bien formados para hacer su trabajo eso interesa a todos especialmente a los empresarios y por tanto los empresarios también deben de participar de ese coste desde esta perspectiva estaría justificado que paguen ese porcentaje de la seguridad social pero por otro lado también muchos empresarios especialmente los autónomos españoles podrían podrían justificar también que ya estamos pagando muchos impuestos y precisamente el gobierno últimamente está diciendo muy claramente para pagar sanidad y escuelas entonces también podrían justificar que ya que somos uno de los países que más impuestos paga ya se está pagando ese aporte para formar una cantera entonces lo estaríamos pagando dos veces primero vía unos altos impuestos sobre todo en el caso de los autónomos y muchos de los alumnos que hacen FCT en muchos sectores están trabajando con autónomos están haciendo las prácticas con autónomos especialmente en ese caso que pagan muchos más impuestos que en otros países podrían también, o sea, por decir que ya se están pagando esos impuestos los estarían pagando dos veces efectivamente en Alemania cuando una empresa va a pedir alumnos en prácticas va con un talonario, es decir, va pagando el dinero por delante pero tampoco está pagando los impuestos que estamos pagando en España entonces al final está o no está justificado este copago ¿esto es correcto o no es correcto? yo no me voy a mojar, no voy a decir qué es lo que creo que hay que hacer lo que sí que creo que es un debate interesante y que tendría, este debate tendría que abrirse y las personas oportunas tendrían que tener este debate y tendrían que ver hasta qué punto el empresario ya está cubriendo estos gastos o no está cubriendo suficientemente estos gastos es un debate que creo interesante, creo muy importante creo que se debería de limpiar de colores o de ideologías políticas y se debería intentar hacer de forma justa creo que todos aceptamos que el empresario tiene que pagar por la formación de una buena cantera pero también creo que todos entendemos que vía impuestos es posible que ya se esté pagando entonces se debería de pagar después o no en cualquier caso, 50 euros es una cantidad muy pequeña es una cantidad muy pequeña que ni va ni viene pero es muy importante y es muy importante por dos motivos el primer motivo porque aunque cuantitativamente sea una cantidad muy baja cualitativamente es un salto muy importante hemos pasado en la cultura española de cómo entendemos aquí las cosas hemos pasado de que la empresa un poco te hace el favor de coger al alumno para enseñarle a que de repente la empresa ya no te está haciendo un favor porque de hecho te tiene que pagar un dinero yo no estoy diciendo si es o no es justo esta sensación de que te están haciendo un favor yo no creo que nos estén haciendo un favor creo que estamos trabajando conjuntamente pero sí que es cierto que hay un cambio de paradigma muy importante y esto es importante tenerlo en cuenta esto va a generar una serie de ampollas va a levantar ampollas porque hay un cambio de paradigma importante si tú estás en la playa con los pies en la orilla o los pies en la arena el cambio de posición es muy pequeño pero no es lo mismo estar en el agua que no estar en el agua entonces aquí creo que hemos hecho un cambio importante y esto va a levantar ampollas por otro lado hay otro aspecto importante pues estamos hablando de grados superiores grados medios empresas que quieren coger a gente para formarla y quedársela aquí la empresa no va a tener ningún problema en pagar como si le tienen que pagar toda la seguridad social tres veces no van a tener ningún problema pero por ejemplo que es lo que pasa cuando en una básica vas a coger tienes que poner a un alumno que no sabemos muy bien ni por qué está ahí no lo sabe ni él y es un alumno problemático y lo tienes que meter en una pyme y les pides por favor, por favor que te lo cojan y te lo cogen como favor ahora vas a ir y les vas a decir y además te va a costar 50 euros esto puede ser complicado tan complicado que me consta que algunas empresas ya han empezado a decir que si van a coger alumnos en prácticas y además les va a costar el dinero el centro tendrá que pagar una cierta cantidad y si no, no los cogen el caso es que pueden hacerlo no creo que puedan cobrar desde luego no desde un instituto público pero pueden decir pues entonces no cojo a nadie que es posible que esto sea malo para ellas mismas también pues es posible pero pueden hacerlo tienen la sartén por el mano vamos a ver cómo queda todo esto porque la verdad es que es muy interesante yo sí que creo que es bueno que tengamos la mentalidad de que la empresa no está haciendo un favor sino que nos estamos ayudando todos para mejorar el tejido económico del país pero es importante que seamos justos si no se está pagando todavía suficiente pues entonces sería correcto que haya que pagar después pero si bien impuestos ya se está pagando escuelas y hospitales un nuevo pago sería pagar dos veces por lo mismo acabamos con el punto 8 que un poquito más controvertido todavía que dice que aquello esto del pago de la cotización a la seguridad social el gobierno abrirá un plazo para que los alumnos que hasta hace dos años desde hace dos años hasta ahora hayan realizado estas prácticas puedan recibir esta cotización a la seguridad social esto pues todavía más problema ¿quién lo va a pagar? ¿lo van a tener que pagar las empresas? ¿es posible ahora ir a las empresas y decirle oye de estos cinco alumnos que cogiste me debes doscientos, doscientos cincuenta euros a la seguridad social? ¿esto funcionará así? ¿no funcionará así? ¿directamente se considerará como cotizado sin que lo pague nadie? ¿quién lo va a pagar? esto es importante y desde luego puede levantar muchas, muchas más ampollas todavía porque ir con carácter retroactivo a una empresa y decirle me debes cincuenta euros por este alumno que te di que te generó problemas porque en algunos casos es así pues la verdad es que puede ser bastante problemático es un tema muy interesante repito creo que debería abrirse el debate de que todos tenemos claro que las empresas deben pagar por la formación de sus trabajadores pero lo están pagando ya vía impuestos ¿sería justo pagarlo dos veces? creo que es un debate importante sentarse independientemente de ideologías sentarse, tener este debate e intentar resolver lo que sea mejor tanto para el tejido empresarial del país como para el alumno hasta luego hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!